Bien, en nuestro bloque 3 hablaremos sobre cuáles son las disposiciones principales de la resolución ministerial 531 relacionadas a la dimensión pedagógica de la gestión escolar. Y para ello invitamos a hacer uso de la palabra a Diego Chacón, especialista en programas formativos para directivas y directivos de instituciones educativas. Adelante, por favor. Buenas tardes, buenas tardes queridas y queridos directivos y directivas de todo el país. Estamos revisando y estamos viendo que tenemos conectados a personas, a directores de todo el país. Un saludo para la gente de Apurímac, La Mayeque, Tumbes, Junín, Tacna, Lima, Cajamarca, Ica, Puno, La Libertad, San Martín, Ayacucho, Ancash, Loreto Arequipa, Piora, Cusco, Cayaldi. Son un poco las conexiones que he visto el día de hoy. Y nada, felices de poder compartir este espacio con ustedes. Voy a presentar en este momento, voy a compartir mi pantalla para poder compartir con ustedes este momento. Y me confirmo si se está viendo, por favor. Muchísimas gracias nuevamente. Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Y para empezar me gustaría dejarles esta primera pregunta que me gustaría que pudieran responder en el chat. ¿Qué cambios tendrá la forma de enseñanza en este contexto de retorno? Me gustaría de repente pedirles a algunos de ustedes que pudieran responder brevemente qué es lo que piensan sobre esta pregunta. Y mientras vamos respondiendo, sí quería hacer un comentario general. Agradecemos muchísimo la participación que están teniendo tan activa en redes sociales. Y entendemos que hay muchas situaciones de lo que puede estar escrito en la norma, que puede ser evidentemente causal de ciertas confusiones y de ciertas dudas. Es importante dejar en claro que una norma no debe ser vista como un corsé, o no debe ser vista como algo en lo que estoy necesariamente sometido a cumplir al pie de la letra, punto por punto. Porque luego lo que va a suceder es que cada región, cada dirección regional, y luego cada UGEL y finalmente cada escuela adapte a la realidad de cada escuela. Y esto es verdad porque estamos viendo efectivamente que pueden haber algunos lineamientos que evidentemente nos generan dudas, ¿no? Cuando vemos, oye, ¿cómo voy a hacer con mi aula de inicial? ¿O qué va a pasar en los recreos? ¿O qué va a pasar cuando usan las mascarillas cuando hay mucho calor en general? Y creo que es importante tener en cuenta que finalmente como líderes pedagógicos, que son ustedes, queridas y queridos directivos y directivas, creo que lo principal acaba de ser el trabajo de adecuación, el trabajo de adaptación y finalmente de ver cuál es la realidad que puedo aplicar y que puedo trabajar con mis estudiantes para la realidad de mi escuela y lo que voy a tener que hacer con mis docentes. Entonces, sí, evidentemente va a ser muy difícil siempre poder responder a todo eso. Y yo los invito a que juntos pensemos en cuál es la mejor manera de justamente adecuarnos ante esa realidad que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué cambios tendremos en la forma de enseñanza? Algunos nos comentan que los cambios serán para bien, puesto que ahora tenemos mayor contacto con los padres de familia. Eso es bastante bueno. Va a haber también una generación mejor de oportunidades de aprendizaje. En general, creo que va a ser importante también ver que va a ser un espacio donde van a haber cambios. También nos comentan cambios a la forma en que se está dando la educación, este retorno en el que estamos volviendo. Y una de las cosas de las que quisiera comentar ahora, que tiene que ver un poco con este cambio de educación y cambio de paradigma en la forma de enseñanza que vamos a tener, lo queremos enfocar en siete puntos de lo que queremos abordar en este momento. En primer lugar, hablar del enfoque del retorno. ¿Qué significa este retorno? Hablar un poco de las competencias fundamentales en los estudiantes, si se retoma o no se retoma el tema de las competencias. El bienestar de estudiantes y docentes. La agencia que debemos promover como directivos en los docentes. La planificación de los aprendizajes. El trabajo colegiado. Y, finalmente, la evaluación formativa. Que son algunos de los puntos que quisiéramos compartir con ustedes esta tarde. Siempre con el buen ánimo y siempre con la buena vibra que tenemos que tener a nivel nacional con todas nuestras estudiantes del Perú. Y una de las primeras cosas en las que hay que tener en cuenta es un poco pensar en este enfoque. En este enfoque del retorno. Y pensar en esta escuela como un espacio físico y social. Justamente en el bloque anterior, Gonzalo ha hablado muchísimo de este espacio físico que de alguna manera también va a tener que tener cambios y adaptaciones. Entonces, claro, hay una pregunta inicial que hay que tener es ¿Estamos esperando volver al lugar en el que nos encontramos en el 2019? Claramente no. Claramente estamos frente a un montón de cambios que se han dado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en todo sentido. La escuela cambió. La escuela definitivamente cambió. Ha aparecido, además, una necesidad de comunicarnos con la comunidad educativa de una manera que no se tenía antes. O no se tenía con tanta constancia, con tanta fuerza. Pero lo cierto, además, es que el retorno va a ser un proceso complejo. Y quizás, y como muchos de ustedes están manifestando también, quizás también un poco doloroso. Porque estamos retornando después de una situación que nos ha golpeado completamente como sociedad. Que nos ha cambiado la forma de hacer las cosas. Que nos ha cambiado completamente la forma de enseñar, de trabajar. Y ha modificado la forma en que vivíamos. Entonces hay dolor, definitivamente. Y van a haber dolores y hay pérdidas, además. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces no podemos asumir un discurso de retorno y la gestión pedagógica en nuestras escuelas desde el déficit. No podemos asumirlo desde, ok, hemos tenido todos estos problemas, hemos perdido esto, ha sucedido todo esto. O sea, sabemos que han habido una gran cantidad de problemas. Sabemos que los estudiantes no han aprendido como deberían. Sabemos que no ha habido el nivel de interacción con estudiantes que debió haber. Sabemos que no se ha generado el tipo de trabajo que hubiéramos esperado. Pero también han habido un montón de cambios positivos y cosas que se han aprendido en esta situación de dos años que hay que empezar a verlos en esta óptica del retorno. Y que hay que empezar a verlos como algo que realmente nos motive y nos sensibilice y nos permita avanzar. Entonces algunas preguntas clave que nos podrían ayudar aquí es ¿qué podemos hacer en el 2022 de lo que hacíamos en el 2019? ¿En qué cosas ya no? Y esto en la parte de la enseñanza. ¿Qué cambios van a caer ahora? ¿Cómo son nuestras familias ahora? ¿Qué ha pasado con las familias? Las familias también han cambiado. Algunos familiares ya no están. ¿Cómo son nuestros colegas? ¿Qué ha pasado con nuestros colegas? ¿Qué ha pasado con nuestros equipos? ¿Qué ha pasado con sus equipos de docentes, queridos y queridas directivos? ¿Qué ha sucedido con sus docentes? ¿Cuánta tecnología hemos aprendido a utilizar? Entonces, en lugar de centrarnos en la pérdida de aprendizajes, hay que tratar de centrarnos en la gestión desde la agencia de la escuela, la agencia como concepto de agenciar, de hacerme responsable de, y siempre preguntarnos en qué podemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Definitivamente hay cosas que cambiar y hay cosas que vamos a tener que adecuar. Y la norma nos da una serie de elementos y una serie de ideas y pautas, pero finalmente son ustedes los que utilizan esas pautas para transformarlas a la realidad de sus escuelas. Ya lo que es clave y es crítico, lo están mencionando mucho por aquí, tiene que ver con la centralidad en el bienestar del estudiante. Este tema, en realidad, siempre está en la educación, ojo. El bienestar del estudiante, el focalizarme en la realidad de cada uno de los estudiantes, en ver cómo cada uno de ellos se siente, ha sido una constante, ha sido siempre una constante en la educación, ¿de acuerdo? Sin embargo, es cierto que ahora ha cobrado mucho más fuerza, o en todo caso, como quien dice, ha tenido mayor, como quien puede decir en términos, si quieren, publicitarios, más marquetero. Podría ser. Pero ha aparecido porque es una necesidad latente y real que hemos visto. Nuestros estudiantes han perdido a sus padres, han perdido padres de familia, han perdido familiares, han perdido abuelos, han perdido tíos, han perdido amigos. Y no solamente nuestros estudiantes. Nosotros los hemos perdido también. Hemos perdido amigos, hemos perdido colegas, hemos perdido compañeros. Muchos no están el día de hoy con nosotros. Podrían estar. Tenemos ahorita 8.500 seguidores viéndonos. Podrían haber sido 20.000. Entonces hay una realidad. Y esta realidad también la vivió los estudiantes del todo el Perú. Entonces es fundamental el soporte emocional como punto clave. Y es muy importante que la escuela valore la importancia de la salud emocional, antes que todo, la salud emocional. Cómo se sienten, cómo nos sentimos. Y ojo, no solamente el estudiante. También los docentes y también ustedes que nos están mirando. Pero en este caso hablamos de los estudiantes. Entonces directivo y directiva, hay que buscar recordarle a los docentes que antes que nada hay que buscar fortalecer los emocionales, las relaciones y la convivencia en el aula. Hoy más que nunca el tema de convivencia surge y eleva su prioridad mucho más que nunca. De eso va a hablar más adelante mi compañero Javier. Pero sí quiero dejar bien en claro que el tema de la convivencia y el bienestar es fundamental en el aula. Y hay que buscar que todos, no todos, pero que el trabajo pedagógico siempre lo aborde de manera transversal. Y si lo socioemocional en el estudiante va a ser un tema fundamental y va a ser la punta de lanza de todas nuestras acciones, por ningún motivo podemos descuidar otra de las cosas que ha sido muy golpeada estos dos años, que ha sido justamente el desarrollo de los aprendizajes. No es tan mal reconocer que hemos tenido pérdida de aprendizajes estos dos años. Es una realidad. Y quien niegue eso, entonces no tiene no tiene noción de lo que está pasando en la educación. Han habido pérdidas de aprendizaje. Los estudiantes no han podido aprender como deberían. Que es verdad que han habido una serie de estrategias que han ayudado a que puedan disminuir, en todo caso, la brecha, es cierto. Pero esa disminución de brecha en algunos casos ha sido muy mínima y en otros casos ha sido quizás mayor. Y ahí hemos tenido problemas de conectividad y ya llegada a los estudiantes. Pero claramente tenemos acá un reto gigante que es el que los estudiantes y las estudiantes aprendan. ¿Sí? Y que desarrollen sus competencias. Y hablamos de competencias porque nuestro currículo nacional nos habla de competencias. El currículo nacional sigue ahí adelante. Existe. Todavía está ahí. Dentro de todos estos años que hemos estado en la pandemia, sigue ahí. Pero evidentemente con las adecuaciones, adaptaciones que tenemos que hacer. Y por eso va a ser fundamental lo primero. Un diagnóstico. Es fundamental que veamos en qué estado llegan esos estudiantes. Qué tanto han aprendido y qué tanto no tienen en este momento. Estoy llegando a tercero y secundaria, pero probablemente mi nivel es de primero y secundaria. Estoy llegando a cuarto y primaria, pero probablemente mi nivel es de segundo y primaria. Muchos de los que están acá de primaria, primero y segundo y tercero de primaria, han habido estudiantes que van a estar en tercero o cuarto y todavía no saben leer y escribir. O los que han cambiado de nivel. Los que han pasado de sexto a primero y secundaria. O los que incluso están dentro de los últimos años. Entonces, en general, hay una pérdida de aprendizaje muy grande que es importante diagnosticar. Y por eso es importante utilizar la mayor cantidad de información posible. En ese sentido, es muy importante no solamente contar con, por ejemplo, el CIAGIE de 2021 y lo que tenga, sino con los portafolios, anecdotarios, en fin, todos los elementos de aprendizaje que tengan los docentes, ya sea el propio docente o el nuevo docente que va a recibir al estudiante, para saber, oye, este estudiante que está llegando, ¿en qué nivel está? ¿Qué sabe y qué no sabe? Y también incorporar entrevistas a familias o evaluaciones. Ese es un reto, pero es importante que el docente... Y finalmente, y ojo, el docente lo ha aprendido en estos años, ¿sabes? En estos años, la interacción con familias ha sido mucho mayor. Entonces, esto, por ejemplo, es algo de la pandemia que habría que mantener en la estrategia pedagógica. El incorporar entrevistas a las familias, ¿no? Y hay que establecer necesidades por grado, por ciclo, por nivel. Y evidentemente, como directores, tenemos que promover que nuestros docentes determinen necesidades de aprendizaje. Que son tres cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. O sea, evaluar competencias con más necesidades, ¿cuáles son las competencias donde hay más reto? Tomar decisiones en función a evidencia. Ojo, esto es importante, ¿ah? No basta con que yo recoja, o sea, que yo evalúe. Yo tengo que en la evaluación recoger evidencia. Evidencia que me confirme y que me constate que, oye, este estudiante adquirió esta competencia y esta competencia no la adquirió porque acá no me está demostrando esto. Y finalmente, planificar las experiencias de aprendizaje. Planificar las experiencias de aprendizaje que vamos a tener que tener para nivelar, adelantar o, digamos, reducir brechas, ¿no? Y es importante acá, queridas directivas y queridos directivos, recordarle a sus docentes que hay que también considerar las interacciones, o la falta que hayan habido también de ellas, con los estudiantes durante el 2020 y 2021. Han habido muchísimas interacciones ahí que hay que también considerar. Otro tema al que hablé hace un momento, pero que ahora quiero englobarlo de manera un poco más más a la comunidad educativa, es el bienestar de estudiantes, que ya mencioné, pero también de docentes. Y nuevamente repito, todos nosotros estos dos años hemos sido severamente golpeados. Entonces es importante hablar sobre ello. No es tan mal que en la escuela empecemos a hablar, por ejemplo, del duelo, de la muerte. Aplicar, por ejemplo, la pedagogía de la muerte, que habla de la importancia de tratar el tema, de hablar de la gestión del duelo. Pero también de tener acciones de bienvenida, de integración y ambientación. Hagamos que el primer día de clase sea una fiesta. Hagamos que sea un tonazo a nivel de la escuela. Un tono de alegría y de motivación. Con la música que a ustedes les guste, con la música que a los estudiantes les guste. Que sienten el retorno, obviamente con toda la medida de seguridad que se han descrito, pero que el retorno es una fiesta. Estamos regresando después de todos estos dos años de golpe. Tenemos que recibirlos con alegría y la motivación. Y a los docentes también. Ojo, no solamente a los estudiantes cuando lleguen a las clases. A los docentes también. El día que lleguen a las clases, encuéntrense. Obviamente los saludos a distancia con la mascarilla, no abrazarse, pero saludense con efusividad, con el cariño que corresponde. Muchos de ustedes necesitan también tener ese calor. Hagamos esa bienvenida. Tómense una... No pasemos el primer día de frente con los docentes a sentarnos en la mesa, a hablar de la planificación y todo eso. Preguntémonos cómo estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? Eso es fundamental, antes que nada. Y obviamente con estudiantes también. Va a ser importante también tener un diagnóstico socioemocional e institucional de estudiantes. Es evidente que tenemos que ver en qué nivel está la situación emocional de cada uno de los estudiantes. Es importante también, por ejemplo, y como recomendación, que revisen los lineamientos de tutoría. Tutoría tiene un portal web donde están incluso descritos y hay publicaciones de cómo hacer diagnósticos también de los aprendizajes, perdón, la parte socioemocional de los estudiantes. Tengamos en cuenta que las familias llenas son las mismas. Hay indicadores, hay indicadores de vulnerabilidad que han cambiado, había un indicador que no era tan fuerte y que ahora es mayor. Hay una familia donde está, hay un estudiante que tenía su familia completa y ahora no la tiene. Entonces, hay cosas que han cambiado. Y es importante, queridas directivas y queridos directivos, empoderar a los docentes para detectar casos especiales. Nuevamente, la prioridad es el directivo socioemocional. Es importante que sus estudiantes, pero que sus docentes, identifiquen también en sus estudiantes cómo se están sintiendo. ¿Sí? Mantener los espacios de tutoría fundamental, sobre todo para trabajar el tema del desarrollo socioemocional, las habilidades socioemocionales. Y esto último, esto penúltimo es crítico. Fomentar espacios de participación estudiantil. Dejemos que ellos hablen. Dejemos que los estudiantes se sientan. Dejemos que los estudiantes se manifiesten. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Se sienten cómodos con esta disposición que hemos puesto en la escuela? ¿Se sienten cómodos con esta forma de aprender? ¿Qué pueden promover ustedes como estudiantes? Y eso además tiene que ver con un tema de desarrollar competencias en ellos. Entonces, dejemos que ellos también se manifiestan. Y siempre mantener los espacios con familias, ¿no? Que es fundamental en todo momento. No dejemos temas como el duelo, la pérdida. O sea, hablemos de estos temas. Es importante que se aborde. Obviamente con guía, dependiendo la edad, con cierto acompañamiento. Si pueden conseguir personas especialistas que los puedan apoyar en esto, será positivo. Pero no descuidemos hablar un tema que lo tenemos ahí en el corazón y en la mente. Los estudiantes van a llegar con eso. Y no solamente los estudiantes, sus docentes. Por eso les digo, y es importante y les recomiendo muchísimo. El primer día que lleguen sus docentes, pregúntense cómo están. Tómense una hora, dos horas en estar en el patio. De repente en jugar algo a distancia. Algo que los permite estar obviamente a distancia, pero donde les permite interactuar y sentirse bien. Tenemos que disfrutar el trabajo, finalmente. Y estamos retornando. El retorno debe ser una fiesta. Y en ese retorno hay que buscar también la agencia de los docentes. El buscar que puedan agenciar. Que puedan ellos también empoderarse. Entonces, ¿cómo fortalecer la agencia del docente? Y ahí hay que importante que los docentes identifiquen que el esfuerzo permite logros. Y acá hay muchísimos docentes que nos están mirando también. Y les agradezco también que estén aquí el día de hoy. Ustedes son perfectamente conscientes de que cuando ustedes se esfuerzan. Y ustedes hacen un trabajo súper potente. Sus estudiantes lo reconocen y hay aprendizaje. Creo que ustedes lo han vivido estos dos años de una manera completa. Han hecho un esfuerzo sobrehumano estos dos años. Y han logrado cosas en sus estudiantes a pesar de todo lo que hemos pasado encima. Entonces, ahí yo los invito a que sigamos mejorando eso. Y a ustedes, directivas y directivos que nos están viendo. En este rol de acompañante que ustedes también tienen con sus docentes. Fomentar preguntas que los llenen a potenciar la conciencia de su impacto. Y algunas cosas, algunas preguntas. Y pueden tomar el screenshot si quieren en el pantallazo a esta diapositiva. Directivos y directivas. Por ejemplo, hablar con los docentes de esto y preguntarles. Por ejemplo, un docente. Cuando tú hiciste eso en la clase. ¿Qué sucedió con los estudiantes? ¿Qué viste? Cuando hiciste esta actividad. Cuando dijiste esta palabra. Cuando mostraste este ejercicio. ¿Qué pasó con tus estudiantes? Siempre dar la evidencia para que el docente vea. Ok, puede haber pasado esto, ¿no? Cuando expusiste la idea. Esta idea. ¿Cómo respondieron tus estudiantes? ¿Qué impacto tuvieron tus propuestas de cambio en tus estudiantes? ¿Qué les interesó más a tus estudiantes y qué no? ¿Qué aprendieron? ¿Y qué aún no logramos que aprendan? ¿Fue fácil para mis estudiantes este ejercicio que les planteé? Esta actividad que realicé. La lograron hacer todos, la mitad, algunos participaron, no participaron. ¿Por qué? Preguntas, directores, que lancen a los docentes, que permitan que el docente se dé cuenta, él mismo, ella misma, en qué está trabajando bien y que todavía le falta fortalecer. Es bien importante no olvidar el rol del líder pedagógico que tienen ustedes, directores y directoras. Y en este sentido, el acompañamiento constante que hay que hacer a los docentes. Finalmente, vamos a entrar en la parte de la planificación de las experiencias de aprendizaje. Hay que promover, de todas maneras, siempre, en todo momento, que sus docentes siempre piensen en qué experiencia de aprendizaje han tenido, en las cuales ha sido posible optimizar el aprendizaje. ¿Qué piensen, no? Si yo trabajé esta actividad con mis estudiantes en la virtualidad o en los pocos momentos que tuvimos presencialidad trabajé esto, ¿qué ha sido, cuál ha sido esa experiencia más óptima? Para empezar a rescatarla, ¿no? También, ¿cómo hacer para aumentar la interacción entre estudiantes? Ojo, realmente, el tema es socioemocional. Los estudiantes necesitan interactuar entre ellos. Han estado, no han interactuado durante dos años. Probablemente, los casos de las escuelas, los que no ven el día de hoy, en espacios rurales, han tenido algunos espacios posibles de interacción. Pero los que han estado en zona urbana, si es que han tenido conexión a internet, porque casi no la ha habido, pero si la hubo, lo máximo que hubo como conexión fue el estar en la pantalla del Zoom, el Meet, el Teams, etcétera, y más no. Entonces, hay que aumentar la interacción entre estudiantes. Hay que perder que, oye, hay que dialogar, hay que interactuar. Y, obviamente, con los docentes también. Siempre, ojo, el foco en lo socioemocional. También preguntarnos en cómo fomentar espacios para que los estudiantes manifiesten lo que aprenden y lo que les falta. Nuevamente, participación estudiantil. No es solamente que los docentes nos juntemos a ver, ok, vamos a planificar todo esto. O si ya tenemos la planificación, las competencias, los desempeños, todo elaborado, esta va a ser, ok, ya, pero que también lo evalúen los estudiantes. ¿Funcionará con ellos también? ¿Qué piensan ellos? ¿Les gusta esta propuesta? ¿Les gusta esta idea? ¿Quieren aprender de esta manera? ¿Cómo es la mejor manera de aprender lo que no han aprendido estos dos años? Y, finalmente, ¿cómo estoy considerando los espacios físicos? Que ha sido clarísimo, Gonzalo, en la importancia de ver todo el tema de la prevención que tenemos que tener en cuenta. Empecemos a trabajar con patios, con los recreos. No tengo patios. Con el parque de la esquina, con la zona verde de tal comunidad. En fin, busquemos qué hacemos para salir del aula. Porque, y ustedes mismos lo han manifestado, les están diciendo acá, tenemos obviamente muchísimas dificultades por el tema de los espacios. ¿O qué? ¿Debamos de aprender al aire libre? Obvio, que estoy diciendo algo que seguramente puede ser muy fácil de decirlo y a la hora de la hora es bastante complejo. Sí, pues, evidentemente es complejo. Pero hagamos el esfuerzo de ver la mejor manera de hacerlo. Creo que es posible empezar a pensar en, oye, ¿cómo podemos realmente aprender fuera de clases? En espacios abiertos. Y, además, todos vamos a estar más cómodos. Siempre es bonito estar un poco al aire libre, ¿no? Menos cuando llueve. Entonces, aspectos clave. Foco en las competencias. Las competencias se mantienen. Siempre nuestro currículo nacional es lo que nos marca la pauta de lo que tienen que trabajar nuestros estudiantes. Pero, ojo, ojo. Las competencias no son un corsé. Así como le dije que las normas no son un corsé, tampoco las competencias son un corsé. Se adaptan a la realidad de cada región, de cada localidad, de cada escuela, de cada salón, de cada estudiante. Las competencias se adaptan. Y ahí es importante ustedes, docentes que nos están mirando, que puedan hacer ese trabajo de adecuación y ver, ok, tengo ese grupo de estudiantes. ¿Cómo adapto esto a la necesidad actual que tienen? Y busquemos no solo que se hagan las actividades, sino que fortalecer la urgencia de pensar para qué se hace cada trabajo y cada actividad. ¿Por qué hacemos todo esto, no? Entonces, un par de ideas clave importantes a tener en cuenta. Promover a los docentes siempre tratar de partir de situaciones significativas. No es simplemente poner una sesión de aprendizaje, una clase, una actividad. Es partir de una situación significativa. Oye, ¿esto sería interesante para el estudiante? ¿Esto le gustará? ¿Esto será llamativo para él? ¿Es un caso de su localidad, de su realidad? ¿O es un caso que no le va a importar mucho? Pensemos en la realidad de ellos, ¿no? Que vean que el error es algo positivo, no es algo negativo. Hay que empezar a trabajar en eso. Y eso a veces también nos pasa porque en la evaluación estamos muy verticalizados en que la evaluación es así normativa y malvada. Y la idea es más bien que sea justamente algo que tú veas como que te va a ayudar a crecer. Y ver el error como algo positivo. Oye, qué bueno, me equivoqué. Pucha, puedo mejorar. Importante generar el conflicto cognitivo, siempre, en todo momento. Mediar el progreso de los estudiantes. Ver cómo están avanzando. Considerar la retroalimentación a partir de una evaluación formativa. No basta con evaluar. Hay que retroalimentar. Sí, es difícil a veces porque a veces tenemos muchos estudiantes. Pero hay estrategias que estoy seguro que ustedes van a poder conocer muchísimo mejor que nosotros para poder retroalimentar adecuadamente a los estudiantes. Y decirle en qué falló y en qué estuvo bien. Siempre promover el trabajo cooperativo. Más ahora, más aún ahora que hemos perdido tanta interacción estos años. Hay que trabajar cooperativamente. Hay que interactuar. Que esto nos lleve obviamente a desarrollar habilidades emocionales en las y los estudiantes. Y finalmente, adecuar a la realidad de cada estudiante. No olvidar el trabajo colegiado. Directivos, directivas con los docentes. Hay que promover que las reuniones de trabajo colegiado son una excelente oportunidad para el análisis de resultados del diagnóstico de la escuela. Hay que juntarse a conversar sobre qué estamos encontrando nuestros estudiantes. Permitir intercambios significativos de ideas. Entonces, algunas recomendaciones que pueden hacer como directivos. Hay que sistematizar la información del diagnóstico. Los docentes van a recoger información. Hay que buscar un sistema para poder sistematizar todo ello. Promover en equipo acuerdos en relación a la evidencia. Que las decisiones no se tomen en torno a lo que creemos, sino en evidencia. Yo tomo esta decisión porque hay un dato real que me confirma que esto ha sucedido. Mis estudiantes tienen este nivel porque lo he verificado aquí. Entonces, tomo decisiones en función a la evidencia. Promover la agencia del docente. Fomentar que los acuerdos analicen las razones por las que se plantea una actividad. Es decir, ¿por qué estamos planteando esta actividad? Y finalmente, motivar a los docentes a pensar en el para qué de las actividades. ¿Por qué estamos promoviendo todo esto? Pero es fundamental que eso lo trabajen de manera colegiada. Sé que esto lo van a hacer y va a ser importante que lo trabajen desde que lleguen a las escuelas en marzo y se junten de nuevo. Acuérdense que antes de hablar de cualquier tema, primero conversen entre ustedes y hagan esa celebración de bienvenida. entre todos ustedes para sentirse que hoy estamos acá y no nos olviden de eso. Y eso además va a ayudar al clima para poder tener esos espacios que son fundamentales. Y finalmente, lo último, y con eso cierro, hablar de la evaluación formativa. La evaluación, ojo, es formativa. No es punitiva, no es castigadora, no es malvada, no es, oh, yo malo te voy a evaluar. No, la evaluación es formativa. Es muy importante que todos estemos alineados a nivel nacional con esto. ¿Para qué hacemos la evaluación? Pues para identificar lo que está bien y lo que tiene que mejorar. Y decir sobre el estudiante para que crezca. No para ponerle una nota, sino para que crezca. ¿Qué elementos de mi práctica pedagógica docente han promovido aprendizaje en mis estudiantes y cuáles no? Para que también yo me evalúe en mí mismo. La evaluación no solamente me permite ver qué nivel de aprendizaje tiene el estudiante, sino darme cuenta a mí como docente que me ha faltado. Y ahí el rol del directivo y la directiva es clave. Porque ustedes van a permitir que sus docentes se identifiquen en eso. Y finalmente, reforzar que la evaluación formativa tiene que ayudar a los estudiantes y a los docentes también a aprender. Hay que buscar fomentar una retroalimentación colectiva, que siempre se dé en conjunto. Y obviamente buscar, y además que nos va a ayudar a dar una alerta temprana para saber en qué necesitan ayuda las y los estudiantes. Y finalmente eso va a permitir que podamos ajustar nuestra planificación y aportar en la discusión del trabajo colegiado. Entonces, nada. Queridas y queridos directivos, muchísimo ánimo. Hay muchos retos que se vienen. Es un espacio complejo. Pero estoy seguro que si trabajamos con toda la disposición y con toda la convicción de que nuestros estudiantes pueden aprender y los docentes y toda la comunidad educativa puede trabajar en conjunto, lo vamos a lograr. ¿Sí? Entonces ya saben, hagan que el regreso a la clase sea una gran fiesta, un gran tono donde todos nos encontramos con la alegría de ver, oye, estamos acá, estamos vivos, estamos aquí adelante juntos y empecemos a trabajar por el bienestar socioemocional de estos estudiantes y nuestros estudiantes. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza, y lo dejo con esta pequeña imagen, de alegría de nuestros estudiantes que están felices de reencontrarse con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias por la información compartida, Diego. Definitivamente es clave entender que la escuela ya no es el lugar que recordamos del 2019, ya que las y los estudiantes, sus familias, así como las y los docentes, y las directivas y los directivos, tampoco son los mismos, pues han pasado por una serie de experiencias desde que empezó la pandemia que harán que este retorno a la presencialidad y semipresencialidad tenga un significado especial y que venga acompañado de nuevos aportes y enfoques priorizando la empatía y la estabilidad socioemocional.